Oye, vamos a lo que vamos, sí, cuando son exactamente, espérate que yo enchufe esto, tiqui tiqui, yo me entere bien Son las 7 y 16 minutos, estamos en directo en Twitch y vamos a darle la bienvenida a un chiquillo que lo hace todo muy bien Sobre todo cuando se sube a un escenario, coge un micrófono y le da la improvisación Hoy tenemos a nosotros, a nosotros no, con nosotros, a Arcano, que ya está por aquí ¿Qué pasa? Muy buenas, ¿qué pasa guapo? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, oye, tenía ganas ya de estar aquí Te veo como súper streamer, tú también ahora, con tu micro y tal, los cascos A mí me han dicho que venía a tu programa y he dicho, yo voy a hacerlo bien Yo no quiero entrar con el móvil así, cutre, yo, si hacemos las cosas, las hacemos bien Así me gusta, bueno, hablando de hacer las cosas bien, ¿qué pasa con el pelo, Arcano? ¿Cuál es este el momento que te has hecho en el pelo? A mí me encanta, pero es una puñetera locura Vamos a ver Bueno, esto lo he comentado alguna vez, pero es mi peluquera que hace lo que quiere conmigo Es que eso no, eso no hay que dejar, no hay que dejar O sea, tú eres de los que se sientan y dices lo que tú quieras Claro, sí, el tema es que a mí me cuesta decir que no en general, en la vida Yo soy como muy a favor, como muy sí a todo, pues en la peluquería no iba a ser menos Y mi peluquera, Ana, que le mando un abrazo, ella pues juega conmigo Yo soy su conejillo de indias y además ella veo que se lo pasa tan bien y tiene tanta ilusión Que digo, ¿quién soy yo para quitarle la ilusión? ¿Quién soy yo para decirle que no? Si ella tiene ideas y quiere jugar con mi pelo, pues que haga Eres un buenazo, porque hay un momento en que tú vas viendo la evolución y no tienes un segundo de decir Ana, cariño, o sea, seguro que todo bien, has tenido una buena semana Claro, yo dependo del estado emocional de Ana y lo que se le pase por la cabeza De hecho, si aquí tenéis sugerencias para Ana, contádmelas y de hecho yo mañana tengo peluquería No fastidie, por favor, chat, posibles looks para Arcano Yo mañana le mando este vídeo y lo que propongáis se lo pongo y le digo Mira, tú elige, aquí te ando a ideas y Ana manda Mira, yo estoy de acuerdo contigo, yo tengo el mismo peluquero desde hace tropecientos mil años Y no dejo que nadie me toque el pelo si no es mi peluquero Y es porque también yo confío y le digo, venga va, y aparte siempre me deja muy guapo uno y tal, esas cosas, pero... Claro, es que también yo con mi peluquera tenemos una relación un poco de terapia, yo creo O sea, es como mi segunda psicóloga y además voy bastante, pero yo creo que voy más por la charla y ella también está esperando que llegue yo Porque cada vez que voy es como, venga, cuéntame, cuéntame novedades, y cómo vas en el amor, y no sé qué, y no sé cuánto Ahora ella que se va a casar, que está con los vestidos de novia, y al final ahí hay una relación increíble A ver si esto está mandando indirectas, de rollo, a ver si le hago un desastre total, y ya no viene nunca más, y ya deja de contarme sus movidas, ¿sabes lo que te quiero decir? Ostras, esa es otra teoría, a lo mejor Ana está hasta los huevos de mí, y está diciendo, mira, yo voy a putearle, a ver si ya de una vez, el pesado este que no va a hablar Que voy a contarme sus movidas y sus mierdas, que se vaya ya Ostras, no, no, esto no lo había pensado, Jordi No quiero ser yo el que ahora ponga enemistad entre tú y tu peluquera, ¿eh? Pero Jordi, no, pero no me hagas, joder, con lo paranoico que soy yo, ala, ya está, mañana voy a tener yo unas palabras con Ana Oye, quiero que sepas desde ya mismo que esta entrevista es free, de freestyle, y de rapeame algo, y de hazme algo, y de dime algo, y no sé qué Porque, mira, a lo mejor tú no lo quieres decir, pero yo acabé hasta los coones de que en Masterchef te hicieran rapear todo Y que luego el editor tuviera, no sé el porqué, la maravillosa idea de poner todo, porque bueno, a ti te lo pueden pedir en el programa, pero el editor decir, creo que nos hemos pasado, ¿no? Lo peor de todo es que no están puestos todos los freestyles, o sea, me hice más, me hice más de lo que están puestos Eres un buenazo, ¿por qué no le lanzaste un cuchillo a la cabeza a alguien? Porque yo te lo juro que ya me gusta mucho el programa, lo estaba viendo, aparte estaba mi querida Samantha, que te mandan muchos besicos, por cierto Y yo decía, bueno, o sea, ya el chico ya ha demostrado lo que es, es que vamos a ver Ya basta, ya basta Sí, 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 pues mira, esto viene con lo que te contaba al principio, que me cuesta mucho decir que no, yo soy un sí a todo Y yo asumí y dije, pues bueno, es mi trabajo, soy freestyler, si queréis que rapee, yo rapeo Bueno, pues si soy un afortunado de estar aquí y de poder vivir del freestyle, pues vamos, para adelante con eso Pero sí que es verdad que a mi gusto también, excesivo, excesivo, excesivo Claro, claro, es que aparte parecía como de, bueno, hazte un freestyle Es como de, o sea, me ves cara de tonto aquí o qué, cómo va el tema, ¿no? Sí, y además es que, yo creo que desde fuera parece que es más fácil de lo que es Y no lo es Pero es que no, parece que me sale solo y que yo en cualquier momento me pongo a rapear Pero no, no, yo estaba en tensión todo el rato en el programa, alerta Porque tenía que estar ingenioso, con el ánimo arriba, tal, para poder sacar rimas en cualquier momento Y ojo, en una situación de mierda, porque estás ahí cocinando con todo un agobio Con ganas de tirarlo todo por ahí y decir, aquí me voy, porque tal, no sé qué Y aún te hacen ahí hacer tu curro y que quede bien, porque claro, jolín Es como si tuvieran ahí un domador de nueve caniches y le dijeran todo el rato Venga, que los nueve caniches hagan la torre Y dices, bueno, es que un día se caerá y me voy a quedar sin curro porque la gente va a pensar que no se domar a caniches ¡Cojones! Eso es, eso es, eso es Para mí, a nivel profesional, es la experiencia más dura que he vivido nunca Porque, para empezar, por lo que es Masterchef, que de por sí es muy duro Pero encima, el combinarlo con tener que estar ahí a tope con mi faceta de improvisador fue complicado En fin, en fin, en fin Bueno, vamos a dejar las cocinas aparte porque eso forma parte del pasado Porque desde el próximo, próximo digo yo, ya estoy viajando al pasado y al futuro Desde el pasado 25 de marzo hemos podido disfrutar de algo que yo creo que es único En la historia, porque dos campeones que se junten en un mismo tema Yo no sé si esto ha pasado antes con esta potencia, Arcano No, 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 no De hecho, que yo sepa, no había ocurrido así hasta ahora Y claro, sí, estamos hablando de Más fuerte que nunca La canción que he sacado con Asesino, que es el campeón mexicano Y es el actual campeón de la Red Bull Batalla de los Gallos Te voy a decir, que menos mal que has dicho el nombre Porque llevamos toda la mañana diciendo ¿Cómo se llama? Y unos decían, Asesino Y yo, que no se me ha llamado Asesino O sea, que estáis diciendo, se llama Accino Accino Entonces, el nombre es Asesino Vale, ahora entiendo por qué has dicho dos campeones En lugar de decir, claro, porque con Accino No, pero es muy normal Como, claro, allí en Latinoamérica La C, la C y tal, lo dicen como es Como ese Entonces ahí se lee como Asesino Asesino Entonces, sin complicarse Asesino Arcano y Asesino Perfecto, mira que estamos en Twitch A ver si nos van a banear, eh Que yo, por cierto Silvina, ayer Aquí tenemos un, bueno, tenemos un perro Mi compañera Silvina tiene un perro que se llama Aishita Y puse un vídeo Aishita Y me dijo Twitch Estás insultando Porque dentro estaba shit Y es como de, jolín Entonces, o sea Hostia Yo es que no estoy muy metido en el mundo Twitch Pero está Pero algo he escuchado Que está la cosa como muy complicada Claro, no A la mínima vienen y te banean Y esas cosas Pero bueno Oye Vale, pues no Asesino Asesino Da igual, no Si se llama así Si se llama así Yo aquí quiero Quiero que En fin Vamos a ver un trozo del tema Y vamos a hablar Venga, allá Venga Este es el Lyric Video Porque estamos a las esperas A las esperas Va a haber vídeo así Official vídeo O la cosa está complicada Va a haber vídeo Va a haber videoclip Va a haber videoclip Si, si, si O sea Es la primera vez que lo digo No lo había contado Pero digo ¿Qué hago? Me lo callo Le miento Digo, pues no Pues sí Pues va a haber videoclip A Stitch nunca se le miente No, no A Stitch nunca se le miente Y a la Spice pija Que la tengo aquí Tampoco se le miente nunca No Deja, deja la tontería Entonces va a haber vídeo ¿Por qué no significa familia? Exacto Va a haber vídeo Sí, la semana que viene La semana que viene Sabe el videoclip Ah, sale Ya lo tenéis grabado Claro Casi está todo Está todo inventado Ya, está todo inventado Estuve allí en México Estuvimos con él Hicimos la canción Hicimos entrevistas Tal, tal, tal Bueno, miento Cuando fui ya estaba la canción hecha Y grabamos Aprovechamos Y grabamos el videoclip He visto muchas reacciones A los medios de México Y te ha encantado Están ahí a tope ¿Echas en falta Que en España Sea un poquito así Que se le dé también Un poquito más de valor A todo este movidón Que montáis ahí En los escenarios Las peleas de gallos El freestyle y todo eso ¿O se queda como en Eh, bueno Vamos a hacer una data especialita Aquí Como para los rarunos No, no, no O sea, yo creo que De hecho que Tanto el freestyle Como las batallas de gallos Están siendo cada vez Mejor acogidas por los medios Ya sea las batallas O el camino De los freestylers Que cada uno El que vamos llevando Sí que es cierto Que no No sería justo Que yo exigiera La misma atención Con la música que saco Porque ahora mismo Mi peso dentro del panorama musical No es el de uno De los grandes de la música Es que sería hipócrita De repente Decir Hostia Pues yo obviamente Si me he labrado El personaje que me he labrado O me conoce la gente Que me conoce Es por el freestyle Entonces yo ahora A mí me toca picar piedra Poquito a poco Con mi música Para que la vaya escuchando Cada vez más gente Y conforme eso vaya creciendo Si es que llega a crecer Pues que los medios Me den esa atención Yo lo veo bien Y lo veo justo Que igual no me puedo quejar Que está muy bien Y hay entrevistas Y hay presencia Y hay muchísimas cosas Me estás convenciendo Luego no me estás convenciendo Estoy ahí pasando Por una montaña rusa Y digo No puede ser Pero luego sí Es verdad Acabo de pasar un ratito Por mi cabeza Que es todo el rato Sí Pero claro Joder macho Pero tu nombre lo tienes No pero me O sea No sé Estoy opinando Sin saber al 100% Pero sí que Yo cuando veo Artistas españoles Por ejemplo Ahora nada Ha estado la oreja de Van Gogh Por ejemplo En México Y jolín En los medios Se vuelcan En todos los conciertos En etc Las entrevistas Que he visto contigo Especializadas Hasta no sé qué A lo mejor viven Con más pasión Que en España Y eso se ve más En todos los medios Quizá Claro Sí Pues puede ser Puede ser Puede ser Pero ya te digo Que no me No voy a quejarme De ello Porque Siento que A mí me queda mucho Por crecer Dentro del panorama musical Entonces Entiendo O sea Tiene sentido Que no me den Tanta atención En este momento Tengo una pregunta Esta canción Claro Vosotros sois freestyles O sea Lo vuestro es Improvisar Sacarle chicha al momento Cuando hay una especie Como de pelea Intentar desarmar Al contrario Pero esto es una grabación Es un tema ¿Se os da mal Escribir las letras previas? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Os sentáis Venga va Es decir Vamos a escribir una canción O es más de Mira vamos a meternos en el estudio Vamos a alargar Largar Y luego nos vamos a quedar Con lo mejor De hecho Para mí son dos procesos creativos Completamente distintos Ahí está Y yo cuando me pongo a escribir Tengo que estar Solo En mi momento De hecho Las veces que he quedado Con otros artistas Para componer Para escribir Para ir al estudio Me bloqueo Me bloqueo Y mira que yo he basado Mi vida en la improvisación Pero es que estoy en otro proceso Completamente Completamente distinto Cuando escribo Entonces sí Es muy diferente Jolín Es que debe serlo Totalmente Tú te subes en el escenario Estás ahí Soltando 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 Pero es que es por inseguridad Porque cuando lanzáis Lo que lanzáis encima En el escenario Estáis en un campeonato Estáis en un momento Ahí no sé qué Y eso se queda ahí Como un story Que se va a borrar A las 24 horas Y en cambio un tema Va a estar ahí para siempre Eso es Eso es Cuando haces una canción Tiene el peso De lo que conlleva Una canción Sabes Que estás escribiendo algo Que se queda ahí Para siempre Y que la gente sabe Que es algo escrito Cuando improvisas Tú tienes la licencia De mira Estoy improvisando Que salga lo que tenga que salir Y entras como en ese juego Asumes que estás jugando Pero a la hora de escribir Que me parece algo Muy serio Serio No sé si la palabra es serio Otro oficio O más trascendental No sé Yo lo veo como más Como más pesado Es como Ostras No A mí al menos No me vale meterme al estudio Y soltar cualquier cosa O escribir cualquier frase Yo le doy mil vueltas A las letras Voy al estudio Muchísimas veces A cambiar cosas Revisamos cada pista A ver qué toma de voz Está mejor O sea Es para mí Todo lo contrario A la improvisación Es que es otra aventura Y aparte luego A ver Que la gente lo sepa No soy de estudio Canto y me voy Sino luego hay Oye Como lo mezclamos Como metemos los sonidos Que suene así Y ahí empiezan Entiendo Como en todo proceso creativo Las inseguridades De hecho Acabo de acordarme de una cosa Esta canción La grabé Aquí Con este micro ¿Ah sí? Porque sí Sí, sí, sí Porque el día que la escribí Bueno Fueron varios días De estar escribiendo Ir probando cosas Y tal Yo al principio Cuando hago una canción La grabo aquí en mi casa Y la grabé con una voz Que luego en el estudio No me salía O sea yo en mi casa Me grabé la prueba Y me lo grabé Y me salió con una voz Y con un rollo Que luego lo intentaba emular Cuando estaba en el estudio de grabación Y no me salía No me salía Fui otro día Lo intenté Pero no era el mismo rollo Que cuando lo grabé en mi casa Entonces dije Oye Podemos usar lo que me grabé en mi casa Yo te lo mando Le dije al ingeniero de sonido Y por favor intenta hacer magia Y me dijo Claro que sí Y lo que ha salido Es lo que grabé aquí Con este micro Qué fuerte Oye pues eso a mí me encanta Mira Hoy esta mañana Lo estaba hablando con un compañero Estamos haciendo un rodaje Y hablábamos de las generaciones distintas Y ahora Jolín Es que los medios Están muy muy en la mano Para poder hacer como tú mismo Tú que ya tienes tu carrera Y que ya tienes La oportunidad Para que la gente Te pueda escuchar Y esas cosas Uy me ha salido algo en la pantalla Al problema no es nuestra ¿No? Sí es nuestro Dani Ah bueno Esto Que Que digo Que Eso Que tienes la oportunidad Y que tienes los medios Y que de repente Puedes decir eso Oye me he grabado este audio Aquí utilízalo Y no te viene el típico productor De No no macho O sea que tengo un súper micrófono Handy French Flinging Y suena mucho mejor ¿Qué me dices? Claro 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 A ver De primeras te lo dicen De primeras te dicen Oye Que estoy aquí para algo Claro Exacto 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 Pero yo Eso es también Lo que me parece Lo bonito del arte Que muchas veces No necesariamente Lo más pulcro O lo mejor ejecutado O lo que tiene mejor técnica Es lo que va a sonar mejor Sino que hay una parte Que va más allá Más emocional O incluso lo puedes llamar espiritual Que o te toca o no te toca Entonces lo que yo grabé en mi casa A mí Sí que me tocaba Y lo que estaba sucediendo En el estudio No El título Más fuerte que nunca Sales de algo Y necesitas ser más fuerte que nunca Somos más fuertes que nunca ¿Cómo me puedes hacer Un poquito de sinopsis de la canción? ¿Qué es lo que nos quieres decir? Sinopsis La chinopsis A ver La sinopsis Arcano A la pizarra Cuénteme usted Que ha leído Pues mira Yo aquí veo dos lecturas La primera Y la más evidente Es que somos dos raperos En el ADN de los raperos Está ser chulo Está tener ego Y es un tema muy 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 vacilón Muy de Estamos más fuertes que nunca Y vamos a rapear muy bien A soltarte muy buenas frases Y a que veas que estamos muy fuertes La segunda lectura Es en el tema Yo hablo de ciertas partes Oscuras de mi vida Hablo de tema adicciones Hablo de problemas familiares Pero fíjate Que todo eso Lo encapsulo dentro de los vaciles Que te estoy haciendo Entonces lo que me gusta de esta canción Es esa demostración de fortaleza Desde la asunción de la oscuridad De mis partes oscuras Es decir Mira Esta es toda mi mierda La hago mía Haciendo la mía Te la transmito Desde mi Mira Aquí estoy con toda mi mierda Y eso es lo que me hace estar Más fuerte que nunca Y te hace soltar toda esa mierda también Porque aparte Eso va yendo Sí Porque además Hay una cosa curiosa Yo vengo de De una etapa Años atrás Yo he sido educado En el rollo De intentar estar siempre feliz Transmitir buena vibra Como todo Orientarlo a lo positivo Y mi carrera Pues estaba como muy 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 enfocada A eso Pues intenta Dejar a un lado O no sacar en público Pues tus partes Más jodidas Más oscuras Más tristes Y creo que en esta etapa Y sobre todo Con este disco que se viene Me he atrevido a decir Mira Mis partes oscuras Forman parte de mí Forman parte de mi complejidad humana Como de todo el mundo Y quiero comunicarlas Porque forman parte de mi verdad El otro día Estaba viendo tu Instagram Que ahora hablaremos un momento Porque es que no sabes Lo que me ha pasado hoy Mira Vamos a verlo ahora Dani Voy a meter el Instagram Y vamos a verlo Porque claro Yo cuando he dicho Vamos a buscar el perfil de Instagram De Arcano Tú sabes que hay alguien con O sea Es muy fuerte O sea Tú pones Mira Dani puedes pinchar Pones Arcano ¿No? Y entonces dices Venga Pues ahora voy a ver El perfil de Arcano Vale Él está ahí Pero El oficial es este Ojo ¿Esto qué es? Pues no sé Es esta mujer Pero es ella No No creo que sea ella Yo creo que es una foto Homenaje un poquito Porque hay un perro Tal no sé qué A lo mejor es el perro Arcano Yo he empezado a mirar para abajo Y he dicho ¿Y dónde está este hombre? Está colgando fotos de su perro Yo creo que Arcano debe ser este No estoy en casa Bueno En fin Claro ¿El texto de las imágenes No estoy en casa? Sí No estoy en casa Ya Oye Ahora mismo Ahora mismo voy a empezar a seguir Al Arcano real O sea Voy a abrir Instagram Se va a pegar un susto Va a decir Hostia Me quiere la cuenta Quiere la cuenta Quiere la cuenta No ¿Te imaginas que me denuncia la cuenta? No Que me dice Oye Tú no eres Arcano Ay espérate Pero a mí no me sale Tendrás que hacer Claro Aparte Ah lo tengo Lo tengo Lo tengo Sí sí Directamente Arcano Pues ahí tal Podéis hacer un momento Ahora mismo Seguir Me encanta Siguiendo No sé si se ve Sí 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 Se ve Bueno se ve Pero las voy a seguir Pero esto es Siguiendo Podéis hacer el meme este de Spiderman De tú No yo Soy tú Tal no sé qué A todo esto venía Porque buscando información En tu Instagram Colgaste un vídeo Mira es que es muy fuerte Claro es que Es muy heavy Te mandamos un saludo Arcano Bueno pero es Amante de los perros Y nos gusta Sí 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 Y va al teatro Que también nos gusta Vale estamos A pobre hombre Voy a enviarle Voy a enviarle un selfie No fastidies Estás crazy Claro En serio Voy a enviarle un selfie contigo Vale venga va ¿Qué tal? Bueno un vídeo mejor Un vídeo ¿Qué tal Arcano? Arcano vamos a descubrir Mira Arcano ¿Qué tal tío? Nada te mando un abrazo gigante Y espero que me dejes Usar tu nombre Eso Que queremos Que te queremos robar la cuenta Cabrón Se va a quedar loco Se va a quedar loco La verdad es que sí Estoy viendo muchas fotos Enviado Mira este es Arcano Con 14 años Y vamos a dejar de esposearle ya Porque pobre hombre Va a decir Que mierda somos ¿No? Esto es legal ¿No? No lo sé Es público Bueno el perfil lo tiene público Claro Ahí está Pero no sé O sea no sé Moral No sé si es moral O sea a nivel moral No me hundes en la miseria ahora El que le ha mandado el vídeo ha sido tú El que le ha mandado el vídeo ha sido tú Y no he sido yo Ha sido tú El que ha tenido la idea ha sido tú Es culpa mía Habla por mí Me ha oculto Yo me voy Hazle la entrevista tú Hazle la entrevista tú Bueno yo voy a estar atento Por si durante esta charla me contesta Arcano Bueno vamos a flipar Y si me contesta yo os voy informando Sí Por favor tú no le digas quién soy yo No A nosotros no nos conoce Estamos todos Estamos todos aquí Estamos todos en el plan Arcano Jordi Bueno Lo aceptamos Cuando hemos venido a jugar Hemos venido a jugar No me decía lo del Instagram Porque te vi en un vídeo en Instagram Haciendo ejercicio Y me gustó mucho el texto que decías Estoy en un buen momento Y me apetece compartirlo Y es que eso es muy positivo Cuando estás en un buen momento Compártelo Compártelo Porque yo creo que te va a dar subidón Y te vas a sentir mucho mejor Tal cual Tal cual Igual que estoy intentando normalizar El compartir mi oscuridad O mis momentos cuando estoy triste O este tipo de cosas Que creo que ayuda a naturalizarlo También También lo otro También lo otro Que estamos ya tan hartos de odios De guerras De conflictos De bandos polarizados Que decir Pues tío Un poco de buen rollo Un poco de decir Mira estoy bien Estoy feliz Y lo quiero compartir Ahí está Y si quiero subir un vídeo bailando Y tal Pues al menos Transmitir ese buen rollo Y ese amor Y aparte que si uno dice No estoy bien No pasa nada O sea No tenéis que venir todos corriendo A ayudarme Oye no estoy bien Porque a veces uno tiene que decirlo Porque fingir que no estás bien O sea Fingir que estás bien Y que no estás Ahí está el problema Cuando empiezas a fingirlo Ya te creas una movida Que al final Se pierde Se pierde por todos lados Oye yo quiero volver a escuchar Más fuerte que nunca Danielo Dámele La semana que viene Exclusiva Que nos lo ha contado Vamos a tener el videoclip Lo podremos disfrutar Eso sí Sabremos que look tendrás La semana que viene Porque mañana pasas Por las manos de Ana Eso no Pero por suerte el vídeo ya está grabado Así que ya El look es el que hay Habéis puesto a las dos veces El estribillo E invito a la gente A que escuche Los rapeos Y las frases Que para mí es La potencia Y la chicha Échame lo que pacha Que aquí en Twitch Si pones más de unos cuantos segundos Viene Twitch Se coge un avión Desde su casa Viene El señor Twitch Y te dice Te baneo Y tú te quedas Joder macho Que he invertido mucho tiempo en esto Y te dice Me da igual Vale, vale, vale Y digo Joder, pero si yo soy amigo de Arcano Me la suda Claro, claro Vale, vale, vale Si no yo pondría toda la canción Faltaría plus Suficientes problemas tenemos Con el Arcano de Instagram Como para encima tenerlo No, no las nombres más Otra vez Es Twitch Eso no ha pasado Eso no ha pasado No ha pasado ¿Qué ha pasado? ¿Quién eres tú? Nada Oye, Garibara No lo pinches otra vez Maricón Es que me va a poner un jaleo aquí En fin Bueno, oye Vamos a terminar Todo el mundo Que le comente a ArrobaArcano en Instagram No, no Y que le ponga Viva Jordi Hijo de verdad Te has juntado Viva Jordi Y la ha ganado de comer De verdad A mí no que todo el mundo Por favor Vamos a terminar esta entrevista Porque este chico Me va a meter en muchos jaleos Muchos jaleos Y yo no le estoy metiendo en ninguno Bueno, en algunos En algunos Arcano De verdad Siempre, siempre, siempre Es un pleasure Hablar contigo Y pasar un buen rato Mucha suerte Con este nuevo trabajo Y que, oye Todo vaya subiendo Y con la humildad Y con el cariño Que tú le tienes a esta profesión Y con lo que me haces las cosas Como siempre se te dice Te tiene que ir bien Tarde o temprano Pero te tiene que ir bien Yo estoy Vamos Yo estoy perfecto Ahora mismo Vamos Que me quede así Genial Perfecto, perfecto El pelo ya Bueno, tienes Que Deja que te No, no, que está muy bien Jolín Lo llevaba Mónica Naranjo Hace 25 años Tampoco pasa nada Es como de Y aparte con todos los ricitos Que tienes tú Ahí se mezcla Se hace un jaleo chulo Eso es En principio Mañana ya me repasan Todo el blanco Porque ahora ya se está yendo Ya está un poco amarillo Ya no se ve casi Y tal Mañana me lo repaso todo Y ya voy a estar reluciendo Muy bien Mándale una foto a Arkano Pues ya convertí en mi mejor amigo Directamente Arkano Mil millones de gracias Por estar con nosotros Gracias a ti Que vaya todo muy bien Chao, chao, chao Ahí lo tenéis Más fuerte que nunca Con Hasta